Este programa es presentado por Ex Officers, ubicada en Downtown Doral Miércoles 16 de febrero, 12 en punto Hay dos noticias que vienen dominando y marcando la agenda informativa del día de hoy Una, que más allá de lo que haya dicho la gente de Rusia La OTAN acusa a Rusia de seguir acumulando tropas junto a la frontera de Ucrania Lo tiene el país de España Y vamos a estar en detalle en el momento con la que actuar sobre este tema Pero hay otro tema El tema es el señor Alex Saad Información que nos da P. Joshua Goodman Creo que tenemos ahí, lo tienes ya exactamente Última hora, los fiscales dicen Oigan esto Los fiscales dicen que Alex Saad Fue inscrito como fuente colaboradora Desde junio del 2018 Y estaba programado para entregarse el 30 de mayo del 2019 Como informante, es decir, venía trabajando Seguía con Maduro Pero venía trabajando por debajo de cuerda Proporcionó información sobre sobornos pagados a funcionarios venezolanos Y también entregó casi 10 millones a la DEA Es decir, Rodríguez se rompió la vestidura Se tiró al suelo Pataleó Lloró Hizo de todo Por Alex Saad El cual querían fuera representante en México Y Alex Saad era colaborador de las autoridades norteamericanas Esto más extenso lo trae Lacatuar en su comentario Segundo Más allá de que Putin y tal Y sale con el Bolsonaro y con el otro Más allá de toda esa historia La tensión sigue en los Estados Unidos ¿Cuál es la tensión? Ya creo que tenemos a nuestra amiga en Washington ¿La tenemos? Ok, Belén Mora desde Washington Nos dice lo último Lo último De la causa blanca Y del Pentágono Con relación a lo que está pasando en Ucrania Recuerden ustedes que el secretario de la Defensa Estaba en la última reunión de la OTAN Que ya tiene una manifestación al respecto Belén Mora Muchas gracias por recibirnos hoy en la mañana Nos vamos con usted Adelante y buenos días Buenas tardes Muy buenas tardes Un plato de contacto contigo Vuelvo y con tu audiencia Para ampliar esto Ya ha adelantado En relación a esta crisis A esta tensión Que se genera en la frontera Entre Rusia y Ucrania Y en las últimas horas Hemos visto al menos El sentir de algunos líderes europeos Donde demuestran En cierta manera Cierto descrédito Hacia las declaraciones Y hacia las evidencias Al menos Presentadas Digamos por el gobierno de Moscú Para tratar de acreditar el hecho De lo que vienen anunciando Desde el día lunes Que aparentemente existiría Un retiro de tropas No obstante Estas declaraciones Al menos no Cuentan con evidencia creíble O al menos es la manifestación De algunos líderes europeos Hemos visto también En las últimas horas Las manifestaciones Del secretario De la OTAN Referirse a este tema Manifestando también De que ellos No cuentan con evidencia Creíble De que existiría Un repliegue De estas tropas Rusas Que se encuentran En la frontera Entre Ucrania Y Rusia Alrededor de 150 mil Tropas Se habla En estos momentos En las últimas horas Hemos escuchado Las declaraciones Por parte del secretario De Estado Antony Blinken Quien en manifestación Con medios estadounidenses Ha brindado Por lo menos La reacción De Washington Hasta el momento A estas evidencias O estas manifestaciones Presentadas por parte Del gobierno ruso Del supuesto retiro De tropas Y hemos visto Que se reafirma Al menos Estados Unidos La administración Del presidente Biden Con el sentir De los líderes europeos Con los líderes De la OTAN Quienes se encuentran Precisamente Reunidos O se han reunido El día de hoy Para tratar de Hablar Y encontrar Una salida A esta crisis A esta tensión Que se genera Por causa De la presencia De estas tropas rusas En la frontera Con Ucrania En este sentido Hemos visto Al secretario de Estado Antony Blinken Manifestar De que Estados Unidos Está observando Muy de cerca Todo lo que está Ocurriendo en la frontera Ha dicho Que no cuentan Con evidencia creíble De que existe Un repliegue De estas tropas En la frontera Con Ucrania Y por otro lado Que a pesar de todo A pesar de esta situación Estados Unidos Siempre está dispuesto A seguir manteniendo El canal diplomático Y de la conversación Abierta Para tratar De bajar La intensidad De la crisis Y de la tensión Que se está generando En estos momentos Estas han sido Las últimas manifestaciones A menos que hemos Recogido Desde aquí Desde Washington Y por supuesto Nosotros seguimos Muy expectantes De todo esto Que está ocurriendo Recordemos que el día De ayer El presidente Joe Biden Ha brindado manifestaciones Y declaraciones También en su comparecencia Pública En donde ha referido Y ha reafirmado Ha hecho énfasis En lo que es La posición De Estados Unidos De que Estados Unidos Va a defender Territorio De la OTAN Decía el día De ayer El presidente Biden Y reafirmó Su compromiso Con la soberanía Territorial Y la autonomía Territorial De Ucrania Y manifestando También De que no existe Evidencia Al menos Estados Unidos No ha recibido Evidencia creíble O no cuenta Con evidencia creíble De que existe Un repliegue De tropas rusas En territorio En la frontera Con Ucrania Esas por lo menos Han sido las manifestaciones Sabemos de que Están agendadas En las próximas horas También conversaciones O por lo menos Las conversaciones Y los canales Se mantienen abiertos Entre Estados Unidos Y los líderes europeos Sabemos que en las últimas horas Se han mantenido Conversaciones telefónicas Al menos por parte Del secretario de Estado Antony Blinken Con sus pares También en Europa También sabemos que El presidente Biden En las últimas horas Ha mantenido Conversaciones telefónicas Con otros líderes europeos Y así que estamos Muy pendientes De esta información Que como siempre Está en desarrollo Lo cual Muchas gracias Belén Mora Muchísimas gracias Por su colaboración El día de hoy Muchas gracias Solamente tengo que añadir Un twitter Que coloca Olga Lautmann Olga Lautmann Es analista Sobre todo De la política Del Kremlin Del crimen organizado Y sobre todo Del comportamiento De Europa del Este Y coloca Lo siguiente Un avión De la Marina De los Estados Unidos Tuvo un encuentro Extremadamente cercano Lo pone entre comillas Con varios aviones Militares Rusos Sobre el Mediterráneo El comportamiento Ruso Se describió Como inseguro Y poco profesional Se aplica Algo más Que este Incidente En otra palabra Provocación Breve pausa Y seguimos